Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria ordinaria del Ayuntamiento de Calanda del día de hoy, 3 de abril 2017. Y empezamos, como no puede ser de otra forma, con el primer punto de lo del día, que es aprobar el borrador del acta de la sesión anterior de fecha 6 de marzo de 2017. ¿Alguna observación al acta? ¿Alguna rectificación? Pues vamos a proceder a votar el acta del pleno anterior. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los asistentes, queda aprobada. Y pasamos al segundo punto de lo del día, aprobar definitivamente el estudio de detalle de la manzana Sita al norte del polígono industrial Cueva de San José, segunda etapa. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo, de 28 de marzo. Por acuerdo de la Junta de Gobierno local, de fecha 11 de enero, se aprobaba inicialmente el estudio de detalle de la manzana Sita al norte del polígono industrial Cueva de San José, segunda etapa, que fue sometida a información pública durante el plazo de un mes. Considerando que durante el plazo de exposición no se presentaron alegaciones y realizada la tramitación legalmente establecida, la Comisión por unanimidad de los asistentes propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar definitivamente el estudio de detalle de la manzana Sita al norte del polígono industrial Cueva de San José, segunda etapa. Segundo, publicar el presente acuerdo en el boletín oficial de la provincia de Teruel. Y tercero, notificar el presente acuerdo a los propietarios y demás interesados directamente afectados, poniéndolo en conocimiento de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Teruel. Gracias. Gracias, Mario Pascual. Gloria. Javier. Sí, hola, buenas tardes a todos. Pues yo quería explicar un poco de dónde sale esta parcela, cómo vuelve otra vez la parcela al ayuntamiento, ¿vale? Porque como sabemos todos en el polígono Cueva de San José, hace unos años que se hizo, hace unos años que se vendieron todas las parcelas, por lo menos las que competen al ayuntamiento, para que de alguna de algún particular. Entonces, esta parcela es la que compró en su día Viguetas Castel para montar allí e instalar allí la fábrica de Arcopanel. Entonces, la parcela, que es la parcela más grande de todas las que había, nosotros se vendían, igual que ahora en aquel entonces el suelo a nueve euros el metro cuadrado. Si se cumplió una serie de requisitos, en lugar de nueve euros, el ayuntamiento subvencionaba con seis euros y solamente había que pagar tres. Como se supone que se iban a cumplir esos requisitos, solamente se cobraron tres euros el metro cuadrado de esa parcela. Al cabo de los años, por motivos de la crisis, bueno, pasó lo que pasó, tuvieron que cerrar y no pudieron cumplir con los criterios que se había estipulado en su día para poder recibir esa subvención. Entonces, tienen que devolver el dinero. Se supone que lo que tienen que hacer es devolver el dinero que no se pagó en su día, que son seis euros el metro cuadrado. Al final, los terrenos estaban hipotecados. Hay una parte que le correspondería a la caja rural y otra parte al ayuntamiento de Calanda. Entonces, hemos llegado a un acuerdo con ellos y todo lo que vamos a hacer es una calle por el medio, porque una serie de parcelas se las queda el ayuntamiento y otra serie de parcelas se las queda a caja rural. Entonces, hay que hacer un vial por el medio de la parcela para poder dar acceso a todas las parcelas según la parcelación que vamos a hacer ahora, que es lo que vamos a probar aquí. La obra para poder hacer el vial vamos a intentar subvencionarla con el MINER, si no pasa nada, para que no nos cueste tampoco ningún euro al ayuntamiento. Y nada más. Muy bien, Javier. Lo has explicado muy bien. Para no estar en aquella corporación, lo has explicado muy bien. ¿Alguna intervención por parte de algún concejal? Pues vamos a proceder a la votación del punto segundo. Como he dicho, aprobar definitivamente el estudio de detalle de la manzana cita al norte del polígono industrial Cueva de San José, segunda etapa. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Queda aprobado el punto segundo. Punto tercero. Informar el expediente de licencia para el ejercicio de la actividad central hortofrutícola en polígono industrial Cueva de San José. Dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de 28 de marzo. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de don José Murria Casares. En nombre y representación de promociones Terzaga Sociedad Limitada, solicitando licencia para ejercer la actividad de central hortofrutícola destinada a la manipulación, selección, envasado, transformación y venta de productos agrícolas con emplazamiento en el polígono Cueva de San José de Calanda. Resultando que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones. Considerando el carácter favorable de los informes emitidos por el jefe local de sanidad, la farmacéutica de administración sanitaria y por la arquitecta técnica municipal, la Comisión por unanimidad de los asistentes propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental para la instalación de una central hortofrutícola en el polígono Cueva de San José de Calanda. Gracias, señor secretario. Manuel Pascual. Sí. Buenas noches, lo primero a todos. Bueno, pues esto es una empresa que ha decidido instalarse también aquí en Calanda, de alguna manera, y dedicada a la hortofrutícola. Y bueno, pues desearle lo mejor, como a cualquier otra empresa que se instale, y a ver si eso también se traduce en puestos de trabajo para Calanda, ya que aún siendo este sector uno de los que temporalmente, sobre todo, más trabajo da en la localidad, pues bueno, esperemos que sirva también para eso. Y nada, desearles que tengan una buena andadura. Gracias, Manuel Pascual. Gloria, ¿no? Javier. Pues al hilo un poco de lo que dice Manuel Pascual, darles la enhorabuena y desearles lo mejor, que queden un montón de puestos de trabajo, que nos hace falta a todos, sobre todo al pueblo en general, y que nos irá bien a todos. Muchas gracias. Bien, pues pasamos a votar el punto número tercero del día. Informar el expediente de licencia para ejercicio de la actividad central hortofrutícola en polígono industrial Cueva de San José. Votos a favor. Por unanimidad de los asistentes, queda aprobado. Punto número cuatro. Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por piscinas. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 28 de marzo. Se informa a la Comisión acerca de las modificaciones que por el Grupo Socialista se propone introducir en la tasa por el uso de las piscinas municipales. Se pretende con dichas modificaciones establecer precios especiales para los discapacitados y los parados de larga duración. Se pretende asimismo simplificar las tarifas aplicables a los jubilados, reduciendo la casuística actual. Sometido el asunto a votación, votan a favor don Raúl Campoy, don Javier Cueto, doña Isabel Barberán y don Manuel Pascual Conesa. Se abstiene doña Olga Ruiz. En consecuencia, la Comisión, por mayoría absoluta del número legal de miembros que la integran, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, se acuerda provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por piscinas municipales. Dicha modificación resultará de aplicación a los cuotas que se devenguen durante el presente ejercicio 2017. El presente acuerdo provisional, así como la ordenanza fiscal modificada, se expondrán al público en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia de Teruel, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En caso de que no se formulasen reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo provisional. Gracias, Manuel Pascual. Sí, en este tema, pues bueno, ya se habló lo que se habló en la comisión. Por nuestra parte estamos de acuerdo con lo que ahí se presentó. Y bueno, si quiere dar algún tipo de explicación la concejal de Deportes o el concejal de Hacienda, pues bueno, no hay ningún problema por que lo hagan. Nosotros vamos a votar favorablemente. Gracias, Manuel Pascual. Gloria, Olga, Raúl. Ah, perdón, sí, Laura. Más casi de Deportes de la delegación, la tiene Laura. Buenas noches. ¿Se oye bien? ¿Sí? Ah, es que parece que me hace ruido. Bueno. Buenas noches. Bueno, voy a comentar un poco a qué se ha debido la modificación en las tasas de los abonos de las piscinas. Bueno, en primer lugar, había 21 tipos de abonos en las piscinas. Además, era un precio, pues, de 27,65, etcétera. Y había alguna que otra ambigüedad. Entonces, sí que sé, desde la Concejalía de Deportes, lo que hemos propuesto es de los dos abonos, digamos, los dos abonos que hay, que son individual y familiar, a partir de ellos, realizar un 30% de descuento en las familias numerosas, en un individual parado de más de seis meses y un discapacitado de más, igual o superior a un 33%, y en los jubilados con una pensión inferior a 800 euros. La familia numerosa teníamos que era hasta los 18 años y realmente una familia numerosa, pues, era hasta que la DGA lo marque. Y, bueno, se siguen ya manteniendo los abonos de 15 días, un mes y de temporada. Y lo único es un poco el redondear los precios a números más enteros. Por lo demás, el precio de los abonos más o menos sigue siendo el mismo, pero lo único que vamos a hacer es reducir el número de abonos del total que había. Y nada más, solamente… Solo eso. Muy bien, Laura. ¿Alguna intervención más? Pues vamos a proceder a votar el punto número cuatro del orden del día, aprobar la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por piscinas. ¿Votos a favor? Por unanimidad, queda aprobado. Y pasamos al punto número cinco, que es fijar las bonificaciones fiscales aplicables a las nuevas actividades económicas que se establezcan en Calanda. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 28 de marzo. Se informa a la Comisión acerca de las modificaciones que, por el Grupo Socialista, se propone introducir en el impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto sobre actividades económicas e impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, a fin de establecer bonificaciones fiscales que incentiven la puesta en marcha de nuevas actividades económicas y la creación de empleo en el municipio de Calanda. Sometido el asunto a votación, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, se acuerda provisionalmente la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras del impuesto sobre bienes inmuebles, sobre actividades económicas e impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Tales modificaciones resultarán de aplicación con carácter retroactivo a las cuotas tributarias que se devenguen desde el día 1 de enero de 2017. Segundo, el presente acuerdo provisional, así como las ordenanzas fiscales modificadas, se expondrán al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia de Teruel durante el plazo de 30 días, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En caso de que no se formulasen reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo provisional. Gracias, señor secretario. Manuel Pascual. Sí, pues esto también se vio la comisión y nosotros, lógicamente, todo lo que sea ayudar de alguna manera, de una manera u otra, a las empresas o actividades que se quieran instalar en Calanda, pues desde luego siempre vamos a estar a favor. Lo que hay que hacer en estos momentos es eso, intentar desde la parte que nos corresponda con las tasas o impuestos que nosotros podamos de alguna manera decidir para que le sea menos gravoso a estas empresas o a las nuevas actividades, puede ser actividades empresariales o comerciales, que se quieran instalar en Calanda. O sea, que nosotros, tal como dijimos también en la comisión, vamos a votar a favor de esto. Gracias. Manuel Pascual. No. Raúl. Buenas tardes. Sí, pues en este punto de lo que hablamos es de la bonificación para las nuevas empresas que se crean en Calanda, la bonificación sobre tres impuestos, el IAE, el impuesto de obras y el IBI, puesto que vimos que había otras grandes empresas, ¿no? Empresas que podían crear hasta 15 o más puestos de trabajo que sí que tenían bonificaciones, empresas instaladas, por ejemplo, en el polígono de San José, en el polígono de la Fuensalada, en los que se han ido haciendo esas bonificaciones en la compra de suelos y demás. Y vimos que había una carencia de bonificar fiscalmente a otras empresas con menor número de trabajadores, empresas que pueden crear un único trabajador, en este caso el autónomo que se dispone a crear la empresa, o también pues hemos contemplado hasta 15 puestos de trabajo o mayor, ¿no? Pero el límite lo hemos establecido en 15 y de ahí quedaría la extensión máxima. En este caso, aunque es progresiva, es decir, de uno a tres trabajadores hay una bonificación en estos tres impuestos del 20%. Es progresiva la bonificación hasta llegar al 95%, pero sí que hemos intentado que sea más ventajosa para empresas más pequeñas, con una creación más pequeña de puestos de trabajo, de uno a tres puestos de trabajo, por ejemplo, pues porque entendemos que es mayor esfuerzo o… bueno, el esfuerzo realmente ya en estos tiempos es para todos los casos igual, pero bueno, entendemos que es quizás más complicado o más graboso crear una pequeña empresa, un pequeño negocio, un pequeño local comercial que una empresa de mayor tamaño, que a lo mejor tiene acceso a otras bonificaciones y a otras subvenciones. Entonces, pues bueno, un poco vimos esa carencia en este tipo de bonificaciones y lo que hacemos es modificar estos impuestos pues para intentar, pues como se decía, intentar revitalizar un poquito más la creación de nuevas empresas y de puestos de trabajo. Gracias, Raúl. Yo voy a añadir dos cosas que me parecen a mí importantes de esta cuestión. Primero, de lo que se trata, desde el Ayuntamiento no podemos hacer gran cosa de apoyo a los emprendedores, pero aquello que podemos hacer, decidimos en su día que era conveniente hacerlo, pues lo estamos intentando cumplir, lo dijimos en la campaña, entonces se trata de eso de lo poquito que podemos hacer, pues que la gente que decide emprender en Calanda, pues que vea que por lo menos desde su Ayuntamiento nos acordamos de ellos. Siempre en este Ayuntamiento se han aplicado exenciones y bonificaciones a las empresas que se instalaban, pero se estudiaba, digamos, caso a caso. Cuando venía un proyecto empresarial, pues nos reuníamos con los promotores y se estudiaba. Entonces, hemos decidido, en aras a la transparencia, creemos que es mucho mejor, aparte de empezar desde el propio autoempleo, de quien se crea su propio empleo, que como decía Raúl, probablemente tenga más dificultades a la hora de poner en marcha un pequeño negocio que una empresa en Calanda llamamos grandes empresas a las que crean 15 empleos. Bueno, pues en Calanda son grandes empresas, en el mundo siguen siendo pequeñas y medianas empresas, ¿no? Pero para nosotros ya es una gran empresa. En cualquier caso, hemos decidido que todo el mundo tenga acceso y que todo el mundo sepa, antes de instalarse, qué bonificaciones va a tener en el municipio de Calanda. Nos hemos encontrado con un problema de tipo jurídico, de tipo legal, que el secretario nos lo apuntó en la comisión, que es que solamente podemos hacer exenciones fiscales en los impuestos. Nosotros queríamos hacer también en las tasas, porque entendemos que un bar, una tienda o un comercio, que es para lo que está esto pensado fundamentalmente, pues el IBI, si el local es alquilado, no paga IBI, por lo tanto, poca cosa le podemos ofrecer. El impuesto de construcciones, si no tiene que hacer obras, pues tampoco se lo vamos a poder bonificar y el IAE solamente lo pagan aquellas empresas que facturan pues un millón de euros o más. Por lo tanto, ya adelanto que para el próximo pleno vamos a intentar, o a lo largo de las próximas fechas, desde la Concejalía de Hacienda y con el secretario, van a intentar solucionar este tema, intentando, en el caso en que no podemos reducir los precios de las tasas, pues sí dar subvenciones que sean equivalentes a lo que el Ayuntamiento decida. Si decidimos que nos parece conveniente que el primer año quien se instale no pague ni agua ni vertido ni basura, por decir algo, o impuesto de circulación en función del tipo de empresa que sea, pues le daremos, si no lo podemos hacer por la vía de la exención fiscal, lo podemos hacer por la vía de la subvención. ¿Cuánto se paga un local comercial al año de esos temas? ¿800 euros? Pues como no se lo podemos hacer por la vía de la exención, le daremos una subvención por si cuando la soliciten y cumplan una serie de requisitos por ese importe. De eso es de lo que se trata. Si alguien quiere decir algo más, pues vamos a votar el punto número quinto del orden del día, que es fijar las bonificaciones fiscales aplicables a las nuevas actividades económicas que se establezcan en Calanda. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad queda aprobado. Pasamos al punto sexto, resoluciones de la Alcaldía, que las habrán recibido los concejales con la convocatoria. Punto número siete, informes de la Alcaldía y concejales con delegación. Va a pasar la palabra a los concejales que quieran intervenir, pero vamos, en primer lugar, acaban de comunicar antes de empezar el pleno que el portavoz del Grupo Popular no puede estar en el pleno porque parece que esta mañana le han requerido de su grupo parlamentario y tenía que marchar a Madrid. No sabía si lo iba a hacer alguno de sus compañeros, pero bueno, en cualquier caso, lo hago yo en este momento y le disculpamos la asistencia. Y a partir de ahí, pues, Manuel Pascual, creo que tenía intención de decirnos algo. Tiene la palabra, Manuel Pascual. Desde Turismo, simplemente informar, pues, que como ya viene siendo habitual en unos años aquí, se va a volver a instalar la caseta de información turística, donde en el lugar que últimamente se ha colocado, donde va a haber dos personas atendiendo a toda la gente que nos visita, todos los visitantes y turistas, y desde ahí se harán unas visitas guiadas a la nevera, también, desde la caseta, pues, seguramente sacando por un médico precio una entrada o con la entrada del centro Buñuel Calanda, pues, podrán acceder a visitar la nevera gratuitamente. Se harán unos grupos y, bueno, se irán visitando. Y al hilo de esto, pues, desde aquí, desde el Grupo Aragonés, pues, pues, dar las gracias y la enhorabuena a todas las personas que nos han representado estos días atrás, tanto en las Jornadas Nacionales del Tambor, en Alcañiz, como en las jornadas de la ruta celebradas, pues, este fin de semana. Y, pues, una vez más, pues, han dejado, creo que, el pabellón de Calanda bien alto. Y, vamos, de eso no nos queda ninguna duda de que a la Semana Santa de Calanda, pues, pues, ahí donde va triunfa, ¿no?, que dice el anuncio. Y al hilo de esto, pues, también, pues, simplemente desear, como ya no va a haber más plenos hasta Semana Santa, pues, desear a todos los calandinos una buena Semana Santa y a todos los visitantes y toda la gente que quiera disfrutar esos días con nosotros, pues, bueno, que pasen los mejores días, que el tiempo nos acompañe, que eso es muy importante, y que transcurra todo, pues, con la normalidad que hasta la fecha durante todos estos años ha transcurrido nuestra Semana Santa, que a pesar de ser multitudinaria, pues, la verdad es que gracias al esfuerzo también de muchas personas y la colaboración de mucha gente y de las confrarías, pues, sale todos los años estupendamente, aunque siempre hay alguna cosa que mejorar de un año para otro, pero, bueno, eso no es ningún problema porque al final se soluciona todo y simplemente eso, que paséis unos buenos días, tanto a los calandinos como, lógicamente, a vosotros, compañeros. Y, bueno, nos veremos por ahí tocando el tambor. Gracias, Manuel Pascual. ¿Algún concejal? Raúl Campoy tiene la palabra. Pues, yo quería informar al hilo también de lo que comentaba Manuel Pascual de las jornadas nacionales y las jornadas de la ruta. En el último pleno se informó del servicio de autobuses que el ayuntamiento iba a poner para desplazarse a los dos municipios, al Cañiz en el caso de las nacionales y a San Pedro de Calanda en el caso de la ruta. Y, bueno, pues, quería informar, por llamarlo de alguna manera, pues, bueno, la representación de Calanda en ambas jornadas yo creo que ha sido dignísima y una respuesta de la población espectacular, sobre todo en las jornadas nacionales, en las que en el desfile del viernes día 24 hubo una participación de alrededor de 320 calandinos. Como ya se informó, el ayuntamiento puso a disposición tres autobuses, que son 150 y 160 plazas aproximadamente, con lo cual significa que otras tantas personas acudieron por sus propios medios al desfile, ¿no? Por lo tanto, pues, bueno, yo creo que es algo digno, que no había pasado nunca un desplazamiento tan grande de calandinos para participar en unas jornadas nacionales. Y, bueno, pues, yo creo que es de agradecer, no solamente por la participación, sino por la excelente representación de todos ellos, así como agradecer también la participación del grupo oficial que nos representó en el acto de exaltación, que también yo creo que fue espectacular, mostrando, pues, la tradición de Calanda, nuestra tradición más arraigada. Igualmente, dar la enhorabuena a la cofradía de Jesús entrando en Jerusalén por la representación que ha hecho de Calanda en las jornadas de la ruta este sábado pasado y también a los calandinos que se desplazaron igualmente por la noche a Sanper y aprovechar también, desde luego, pues, para dar la enhorabuena a ambos municipios, al Cañiz y a Sanper de Calanda, municipios de nuestros alrededores, municipios de la ruta, por las magníficas jornadas que han preparado, que sabemos además lo que cuesta, porque solamente hace tres años que nos tocó a nosotros prepararlas, las dos además en el mismo año, en el 2014, sabemos el esfuerzo que supone y, por lo tanto, pues, desde el Ayuntamiento de Calanda, pues, queremos dejar constancia nuestra felicitación y nuestra enhorabuena a los ayuntamientos de Alcañiz y de Sanper de Calanda. Eso en cuanto a las jornadas nacionales y las jornadas de la ruta. Y, por otro lado, quería informar también de que hace ya unas semanas está en la página web del Ayuntamiento de Calanda el portal de la transparencia, al que nos obliga la ley de transparencia del Gobierno de Aragón, con un poquito de retraso, pero por fin ha llegado, ha sido una empresa la que le ha puesto toda la documentación en marcha, la que nos ha ido solicitando también a nosotros la documentación necesaria para acabar cumpliendo con la ley de transparencia. Como decía, el portal de transparencia, al que cualquier ciudadano puede acceder, pues, ofrece información, pues, de tipo institucional y organizativa del propio Ayuntamiento, información jurídica y fiscal sobre ordenanzas y otras informaciones de exposición pública, información, como no, económica y presupuestaria del Ayuntamiento, información de los propios cargos políticos que estamos aquí representando a los calandinos, información de las relaciones del Ayuntamiento con la ciudadanía, de participación ciudadana, y también información de ordenación del territorio y medio ambiente. Como decía, cualquier ciudadano puede acceder al portal de la transparencia. Sí que es verdad que falta todavía apartados que cumplimentar, con lo que hay se está cumpliendo ya la ley, pero si alguien entra al portal verá que hay todavía algún que otro apartado, que son muchos los que hay que ir cumplimentando. La verdad es que no hay ningún resquicio del Ayuntamiento de información municipal que se escape, porque son muchísimos los apartados que contiene, y alguno de ellos todavía falta por cumplimentar, que poco a poco, conjuntamente, como decía, con la empresa que lo ha preparado y con los funcionarios administrativos del Ayuntamiento, pues se irá cumplimentando. Nada más. Gracias, Raúl. Raquel, concejal de festejos y cultura. No va. Lo intentamos, a ver. Vale. Buenas tardes a todos. Bueno, yo quiero informar un poco sobre Sábado Santo. Como ya comenté la otra vez, me hubiera gustado que el día de Sábado Santo hubiera actuado en Calanda Morat, pero fue imposible. Entonces, bueno, pues hemos preparado una noche con DJs. Os digo los DJs que son, que son Jai Santos, Charlie Rodríguez, Javi Reina y José A.M. Son DJs muy famosos que pinchan en discotecas de Ibiza y tal. O sea que, bueno, la gente está bastante contenta también. Quiero decir que la entrada anticipada costará 12 euros, en taquilla 15 y Interpeñas tendrá un precio de 10 euros. Así que, bueno, animo a que todo el mundo vaya, que se lo pasen bien y a disfrutar de la Semana Santa. Nada más. Gracias, Raquel. Javier, ¿querías decir algo? Sí. Informar un poco de que ya tenemos, ya hemos decidido que calles en el 2017 son las que vamos a asfaltar, a condicionar, a dejarlas un poco más dignas de los que están. Entonces, quería explicar un poco que los fondos que utilizamos para poder acometer las obras nos vienen por dos vías. Por un lado tenemos una subvención del FITE, que nos corresponde 112.000 euros, y por otro lado tenemos una subvención de diputación a través del FIMS, que nos corresponden casi 90.000 euros. Entonces, las calles que vamos a hacer durante el 2017 son Calle Cristóbal Colón, Calle Milladero, Luis González, Barranco, Cantareros, Santa Lucía, Pablo Gasque y José Adán, Plaza de Toros, Avenida Aragón, Calle Fontanales, San Antonio, Santa Isabel, Calvario, López de Vega, V9, Calle Jesús, Nueva, Los Caños y General Cascajares. En total son 201.000 euros. Y ya está. Nada más. Gracias, Javier. Quiero aclarar que la inversión son 201.000 euros, como ha dicho, y que hemos solicitado al FITE una convocatoria que salió hace poco, que son 90.000 euros el máximo por municipio. Hemos presentado 121.000 para intentar que con las bajas nos quedemos, y si hay que poner algo lo pondremos. Pero por aclarar que, y el resto, los 82.000 euros, no solamente con eso, o sea, probablemente añadamos alguna calle más o alguna obra más, como las humedades de la Casa de Cultura, porque esperamos que en cuanto haya presupuestos en el Estado, los fondos, el superávit de diputación del año pasado, se pueda emplear para hacer el fondo de inversiones financieramente sostenibles en los ayuntamientos, y en el que nos corresponderán aproximadamente lo mismo que el año pasado, que serán unos 140.000 euros. Por lo demás, todo lo que ha dicho el concejal de Obras está perfectamente explicado. Isabel Barberán, ¿quieres decir algo? No. ¿Laura? Buenas. ¿Se oye? ¿Sí? Nada. Simplemente informar que en la pasada Junta de Gobierno del 28 de marzo se aprobó el pliego de cláusulas para el procedimiento de la contratación, de la gestión del bar municipal, del bar de las piscinas municipales para la temporada 2017. Así que, en breve, se pregonará y los interesados podrán pasar a buscar las instancias para solicitarlo. Nada más. Muchas gracias. ¿Algún concejal con delegación quiere decir algo más? Bueno, pues pasamos al punto número ocho y último, que es ruegos y preguntas. ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues por mi parte, aunque yo tendré ocasión de hacerlo el domingo, en la jornada de confraternización de cofradillas, pero bueno, aprovecho el pleno para desear a todos los calandinos y a todos los bajoaragoneses que nos vean a través de internet pues una feliz Semana Santa. Y bueno, da gusto cuando llegan estas fechas en esta zona de Teruel. Hace un momento se oían redoblar los tambores de las cofradillas de Calanda que están ensayando. Y ya digo, a todos nos empieza a hervir la sangre y lo que queremos ya definitivamente es que acabe esta semana, que el domingo de Ramos vaya todo perfectamente y el viernes santo a las doce del mediodía en la plaza de España a todos para romper la hora. Así que, los concejales y concejalas, espero que paséis una feliz Semana Santa también y nos vemos el domingo si no nos vemos antes. Y como no hay más asuntos que tratar, se levanta la sesión.